El sitio arqueológico de Tikal como escenario de la renovada alianza entre Guatemala y Taiwán El presidente guatemalteco Alejandro Yamatei y su homóloga taiwanesa Tsai Ing-wen estrecharon manos frente a un antiguo templo maya como símbolo de su unión frente a la ofensiva diplomática de China. El viaje de Tsai tiene lugar días después de que Honduras rompió relaciones diplomáticas con su país para vincularse con Pekín y del anuncio de que la presidenta hondureña Xiomara Castro visitará China próximamente. En una reunión con Yamatei el viernes en la noche, Tsai le agradeció su apoyo el año pasado en momentos en que China realizaba maniobras militares en las cercanías de la isla en el Océano Pacífico Noroccidental. También destacó la cooperación con Guatemala, uno de los pocos aliados diplomáticos que tiene Taiwán en el mundo. Son siete los países de América Latina y el Caribe que se mantienen entre los trece del mundo que reconocen oficialmente a Taipei como un gobierno independiente. América Latina ha sido un terreno disputado desde que Taiwán y China se separaron en 1949 al final de la Guerra Civil. China considera a la isla de gobierno democrático y autónomo como una provincia rebelde que es parte integral de su territorio a la que espera recuperar incluso por la fuerza.